Hay más de 600 cuerpos de bomberos en la República Argentina, con más de 40.000 bomberos. Desde el Estado Nacional se los ayuda y se los apoya. Y una de las propuestas que ellos nos han hecho es la necesidad de tener un centro de entrenamiento. Para eso ya disponen de una superficie importante en el kilómetro 50 de la autopista 2. Así que nosotros estamos dispuestos y contestes a no solamente escuchar la propuesta, que de hecho la hemos hecho, sino a trabajar en ese sentido para que este sueño sea una realidad. Existe de hecho una ley que permite financiar los cuerpos de bomberos. Esta ley fue promulgada en el año 2004 por el expresidente Kirchner. Hoy está en vigencia. Eso ha permitido sostener a todos los cuerpos de bomberos del país. Y hoy estamos trabajando en buscar alguna forma alternativa de financiamiento para este emprendimiento. La sanción de esa ley que permite hoy que los cuerpos de bomberos reciban aproximadamente por año unos 130 millones de pesos ha sido una solución muy importante. fundamentalmente para el sostenimiento de los cuarteles como así también la incorporación de nueva tecnología. El vencimiento de la presentación de candidatos es el 25 de junio. Así que hay que estar tranquilos y esperar que se den los tiempos naturales que establece la ley para definir finalmente quienes van a ser los candidatos. Más preocupados deberían estar aquellos que no tienen candidatos. Gracias.